¡Suscríbete al canal! De muchas maneras, yo hoy siento que crecimos un poquito más porque somos una banda, porque estamos disfrutando, porque lo veo a todos sonriendo, somos un poquito más porque somos 3 versus 3, se va a picar, y somos un poquito más porque la invasión ascendió a rango 3, huachos de rango 3. ¡A partir de la fecha de marzo que arranca la liga, contamos con 10.000 puntos para el ganador del torneo! ¡Que es un montón, huachos! Así que apíllense, porque Santa Fe tiene una banda de talento, y peleen por eso, vieja, que no está tan lejos como parece, están mucho más cerca de lo que parece. Así que sigan viniendo y sigan peleando. ¡Ok! ¿Arrancamos? ¡Dale! ¡Vamos a arrancar porque la fecha de hoy se puede hacer, gracias! A Paulo Santos, quiero un fuerte aplauso para él, el Instagram que tenemos, es increíble. Los videos son increíbles, la edición son increíbles. Y un fuerte aplauso para Alterini, que está siempre atrás de todo lo que ustedes no ven. ¡El aplauso! Y el aplauso más fuerte para ustedes, huachos, gracias por elegirnos, ¡vamos! ¡Que pase la bodega de Dunder Mifling! ¡Aplausos! ¡Que va contra Marquinal, Snog y Scott! ¡Que va contra Marquinal! 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 4x4, 3 centros cada uno, ¿sí? Se entiende, simple, fácil, práctico. 3 cada uno. Hacen piedra pa' pelotis, quiero ver quién arranca. ¡Guacho! ¡Me lo traje a Lili Tojo de Paraná! Así que la gente tiene que estar bien compado, porque se lo vamos a dedicar a él, que va a largar la primera pista del año de la invasión Rapper. ¡Vale, Paraná! ¡A ven, amigo! ¡Vale, Paraná! ¡Vale, Paraná! ¡Vale, Paraná! ¡Vale, Paraná! ¡Vale, Paraná! ¡Vale, Paraná! ¡Tres, dos, uno! Ey, yo... No hace falta presentarme ni decir mi nombre. No me conocen por ser bueno, me conocen por ser noble. No puedo hacer lo mismo de vos ni de vos. Menos de vos te escondes ahí atrás pensando que sos el mejor, malo. Let's go, yo sí me presento y soy el Nico Porque hay la posibilidad de que me conozcan más chico Ok, hermano, yo vengo con buen equipo No porque son buen rapper, sino porque son buen tipo Primero, lo vas a hacer mejor porque grite Segundo, ya te presentaste, ahora despedite ¡Porque no te despiste, yo no fui a Rebarero, primera vez que compite! Mi compa no se despide y si se despide se va como un king Porque son raperos con inglés de Cambridge, rapeando en Queen's Bridge Seguro chis y entro al beat solo teach Me lo piden así, me lo mueve esta little bitch Sí, puede ser que se muere como un king, pero será como Otto Será como en España, Carlos, querrán olvidar su rostro No importa, yo estoy loco, tampoco llegas a la velocidad y asimilidad de mi coco Por mí que se olviden de mi rostro, pero que se acuerden de mis palabras Porque cada una de las que suelto solo son un reflejo del alma Y si yo estoy detrás de ellos, no es porque soy el que manda Es porque ellos se protegen de frente y yo me encargo de la espalda ¡Casión por la boca, San! Vos sos un copipaste, ¿cómo no me vas a acordar de vos Si la mediocridad nos hace olvidarte? El yo, hermano, ve, ¿sabés por qué entro? Dejá de hablar en inglés, fácil, si viví a dos cuadras del centro ¡Vos sos un copipaste! ¡Estrena, dos, uno! ¡Este hace es facta! Estoy viviendo en mi última mínima porra realidad Esa es la maldita puta verdad No quiero saber lo que me quieren decir porque no dan más Prefiero que se viden de mi nombre, no de mi personalidad Traje que nadie se acuerda de tu cara Si tu realidad es mala, no te queje de ella, cambiarla ¡Pum! Pero sigue corta, sigue tranquila Agarro a palo o agarro la pala Cualquier cosa no hay un lugar Ey, yo, cada palabra que suelto para vos es una tortura Claro que vivo en el centro de esta cultura Haciendo la movida a la oscura Ey, yo, me lo piden, les traigo el rap y del brebaje la apura ¿Quieren esa mierda? Este rap no sutura ¿De verdad quieres que se acuerden de tu palabra? Porque salen de tu alma Si se acuerdan menos de Aristóteles que de Tano Passman ¡Vos a gritarle una tele como un fantasma! Ahora mirá para atrás y decime si tenés tanta calma Yo prefiero mirarte a los ojos para rapear Diciéndote que sos poco Y vos te escapás, pedís agua, te vas con el jurado ¡Qué topo! Ey, guacho, no me importa si ellos olvidan de mi alma y mi rostro Yo no me acuerdo de nadie, pregúntenme que no los conozco Ey, no me importa porque tengo la realidad Obvio que te moves en el centro de la cultura en la oscuridad Porque si vemos la luz vamos a ver la realidad Ey, yo Yo me copo, con bocha todo bien El tema con ellos que son re topo ¿Por qué te la agarrás con ellos que son re topo? Yo los conozco, no son parte de ellos Ahora son parte de nosotros Hijo de puta, soy Nicolai de primera Así que me hice una carrera Y si me voy a pedir, lo voy a hacer de la mejor manera De la mejor manera Menos mal que lo aclaraba Soy Nicolai, pensé que era el doctor Después pensé que era el manzana, pero nada Así de corta pasa ¿Te imaginás que tenés un video que te quejas que la gritaban? El capeo sacó la guadaña, el brindio se empaña Me quieren acordar el rostro, te bajo data con pasamontañas Me quieren esa mierda, molesto como lagaña A estos gatos les doy lasaña Me hice topo y piensá que la cultura así está trayéndola Vine a conocer personas y termino desconociéndola No tiene sentido, andá pa' allá Que no sos tan bueno como crees y tampoco lo serás Guacho, yo no me confundo con estas lacras Te gano y me voy a buscar una lata que esté más fresca que Alaska Si te dice manzana esta rata, que vuelva a su cloaca Si te pensás que es manzana, ¿por qué es Manhattan? ¡Bien! ¡Aplausos! ¡Bien! 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 Recién arranca Jurado A la cuenta de Tres, dos, uno Replicadores Vamos de nuevo, tres entradas cada uno, ¿sí? Arranca el que terminó. Hablo el bloc, me dicen Urano, don't stop. Los quiebro como un cloque ni un monobloque, ya. Me lo están pidiendo, así piden, no es stop. Acá nos tira la mala y después afuera nos tira la palabra de Dios. Hey yo hermano, bienvenido a mi bar, te doy un tap. No lo bardes al score que me hace acordar a vos cuando empezaste, pero le vamos a decir que no pierda el hambre por el rap. Ahí está la verdad, la sinceridad, lo que escupimos, la realidad. Chuyuka se lleme, por favorcito señorito, sos un lava tupper. No sé por la réplica, se comieron la escena de que son rapper. Y este me dice que soy manzana, pero que la chupe y que la destapen. Porque yo soy una mag, soy una Big Apple. Sí, buena esa, la de Big Apple. Seguramente la tenía preparada para contestarme. Pero bueno, ese me hubo un rata que de rata me trataste. Y soy una rata porque me temen los elefantes. Ya, pero acá somos puros tigres. Gobernamos la selva, tenemos la jerga del freestyle libre. Y si te recabió, y como dijo tu compa, ojalá que sigues a ser como yo. Y si no, que te hambre el rapto te te llenó. Dijiste que manjata, ni a entender por qué viniste con él, me había costado el trabajo. Ahora lo entiendo, tu ego toca su rascacielo más bajo. Eso es trabajo para los ariscos, nosotros somos distintos. Antes de la manzana ya tenía el mordisco. Yo lo dijo mi compa, estamos perdidos en la selva. Sobre un loop de Griselda, te lo traigo así, estás perdido en la mierda. ¿Querías esa mierda? Te lo traigo peligroso, nacen cebra. Ey, que habías de escuchar Griselda, si todavía estás atrapado en la compu jugando al Zelda. Ey yo, a vos no te creo nada, dejá de decir que sos bueno, si perdiste tu nivel por una lata a tomar. Yo tengo un rascacielo, porque vivo en zona sur y está que pica el suelo. Hijo de puta, ando con mi negro, esto te da tanta bronca que te quitás esos pelos. No te quitás esos pelos, dale, lo vas de nuevo, ¿qué? Va a hablar acá y va a flashear que tan bueno no es juego. Yo quiero ser como vos, pero por ser más bueno. Oigo que quiero ser con vos, pero no como vos, que no me coma tanto el ego. Que no se coma tanto el ego, ¿será porque ya me comí el juego? Dijiste, quiero ser como vos, pero... Los huecos son malos, los huevos. Estoy en el Trainy Topic y nunca soñé con ser tópico. ¿Qué problema tenés con las cebras? Gracias a ella conozco más allá de las murallas del zoológico. ¿Vos estás lógico? Solamente depender de tus compañeros, sino ni ahí, bro. Mano al aire, mano al aire, mano En 3, 2, 1 Me estoy buscando las gemas en la caverna Mi diggin se vuelve una rutina eterna No quiero esa mierda, no quiero ninguna linterna Si me volví la oscuridad es aquetando los pibes aterra No me hables de la oscuridad, pero estás en lo cierto Hoy te hablo en arameo, talita cumi, levantate de los muertos A veces me pongo medio Casa Fleiva Bienvenido a mi caja negra, Julio Leiva Va, va, míralo a Julio Leiva Este le va mal, para mí es una mierda Lo que decís es un fracaso pa'l Fleiva Esto es solo para que lo entienda No hay compra ni venta, la aberta se encontra en la tienda Porque la tienda compra cosas muy tristes Yo no pienso ser como vos, como vos dijiste Porque qué onda, ahora tiene ego, dice que a fuego Vos te lo comiste, te voy a pegar en la panza Hasta que lo revurgiste Porque es muy caro En la cámara de J.D. y en la cámara de J.K.E. golpe de estado En pachines que son malos Imagínense lo buenos que somos nosotros Que son el hype que generamos Y que sea como vos, pero dijo un pero Es que quiere tus aciertos, tus fracasos no fueron buenos Y lo sabe el terreno Que podrías haber llegado a más Pero te quedaste con menos ¡Bien! ¡Contrazo! ¡Dale! ¡Jurado! ¡A la puerta de J.D.! ¡Tres, dos, uno! ¡Pasa el equipo de la bodega! ¡De Banderpil!